Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena te entra a la jugada Te quiero chingarte contigo y tú que eres conmigo Ey, dale, ponte pa' mi Solo me doy el life for me Yo estoy pa' diga' lo que he estado lindo Mami, tuvimos de los cabezas y te abrimos del tiktok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa me lloramos los dos Que conmigo la baby está esta noche La pasó, cabrón Ya la pone solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro to' la mamita Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Deja de llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena te entra a la jugada Y yo quiero contigo y tú que eres conmigo Ey, ey, baby, dale, ponte pa' mi Follow me Follow me, tú eres life for me Tú prácticas, tú estabas libre Mándame, tuvimos de los cabezas De ti, todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima y niéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Tú te vas comprando, lo guste más pinta que Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, no te aporando Hasta solo tú prefieres Baby, dame un chance Pa' guayarte Allá va uno más Toda la parte Hoy la noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mi Follow me, tú eres life for me Tú prácticas, tú estabas libre La semana me tuvimos de los cabezas De ti, todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes que no, ya tú sabes que no, ya tú sabes que no Que me nota El más que suena Flood de menor 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 Lo que десяa Lo que vorabas Tú sabes que no